La aldea Lempira que hacía cuatro años no nos alía, pero ya hicimos todos los arreglos para que este paciente venga y se haga los exámenes porque ahora no se le puede dar medicamentos a ningún paciente positivo de la amenaza, sino se hace exámenes hepáticos y de hemograma completo. Y todos están distribuidos en lo que es la aldea, en la US de La Pita. ¿Qué otros sectores están siendo afectados con esto? Ahorita solo La Pita y lo que es Lempira, tenemos uno en Isperales, pero ese le queda más cerca ir a Choloma que en Isperales, pero lo tomamos como nosotros porque nos dio tanta lástima que la señora nos dijo que le quedaba muy largo, que mejor nosotros lo tratáramos. Entonces lo estábamos tratando de la fortuna en Isperales, pero lo hicimos que llegara a Puente Alto. ¿Parece que son los mismos lugares, Manuel, en el sector de La Pita, Aguacaleta, El Río? Los mismos lugares, pero con diferentes personas. Ahora tenemos un pacientito que vive en La Pita, pero que a este paciente le gusta ir a montear, se sube por La Pita, baja por el bálsamo, en calzoneta, en camiseta y tiene una lesión en la pierna. ¿Hay medicamentos suficientes para este tratamiento, Manuel? Tenemos el medicamento suficiente, solo que si no se hacen los exámenes de rigor, no se le aplica tratamiento porque ahora la ósea aumentó. A un paciente que pesa más de 62 kilos, es decir, más de 189, 190 libras, tenemos que aplicar 15 CC, es decir, 7.5 en cada glúteo. ¿Cuánto es el tiempo para que se recuperen estos pacientes? Bueno, tenemos que la aplicación del medicamento son por 20 días. Si este paciente que le aplicamos glucantime no sale reactivo, entonces le volvemos a hacer los exámenes y le mandamos el medicamento tomado, que es improbido, que esto es por 28 días, completamente supervisado. ¿Para qué? ¿No se meten a tratamiento, Manuel? Bueno, si no se meten a tratamiento, la úlcera le va creciendo, le va creciendo y posiblemente pierda un miembro donde lo tenga. Por eso nosotros le hacemos bastante conciencia al paciente que está positivo de la hemaniasis, de que se aplique su tratamiento desde que comienza hasta que termina. Por eso el tratamiento ahora se le manda a los centros de salud. Los de La Pita están en La Pita y el de Nisperales están en Puente Alto. Ahí tiene que ir todos los días el paciente, ya sea sábado y domingo, hacer arreglo con la enfermera, para que sea aplicado el tratamiento porque es, como le quiero decir, supervisado por el médico y por la enfermera. ¿Las recomendaciones a la población para prevenir esta enfermedad? Bueno, si usted va a la montaña, pues lleve cubierto todo su cuerpo con camisa manga larga, pantalón largo, sombrero de ala ancha o usar un repelente. Si no hay dinero para usar repelente, utilicemos lo natural, lo que es la hoja de achote y la hoja de madreado. Eso usted la restrea hecha en todo el cuerpo para que no lo pique la luxomía o la plumilla.